Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer Tu ves que de rabia estoy diciéndote, tu beso en mi mequilla Amor imposible es lo que hay entre los dos Y si es imposible eso que lo diga Dios Lo que es imposible es Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación